La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Organización de Desarrollo Comunal llevarán a cabo el tercer taller regional de alianzas público-privadas para organizaciones de desarrollo comunal que trabajan en la promoción y gestión cultural. La actividad será el sábado 9 de marzo, 9 de la mañana a 12 de mediodía, en las instalaciones de la Federación de Uniones de Asociación de Desarrollo Comunal, la Amistad en San Vito de Cotobrús. El taller está dirigido a las Agrupaciones de Desarrollo Comunal de los Cantones de Buenos Aires, Cotobrús, Corredores, Colfito y Osa. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 22 56 12 87.